bueno vamos a ver aceite de oliva vamos a echar virgen extra esta salcachofa se hace rapidísimo simplemente así se corta la puntita y ya hay que hacer y ya hay que hacer y ya hay que hacer No sé, no. Me encantan, me encantan, me encantan. Los corazoncitos de alcachofa están divinos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos!